...entregando herramientas para mujeres, procesos productivos y en Granbur para Barrio Calixto. Ahora se había ido a Güemes y bueno, yo me vine al PJ para preparar todo, para recibirla acá. Bien, en ese sentido algunas informaciones que circulaban, decía Dolor Zapaz, muy cercano a Alberto Fernández, trata de venir a acercar posiciones con el gobernador, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo ve de cara a lo que puede ser una interna nacional con Alberto Fernández y la posición que va a tomar el PJ? No, me parece que nosotros ahora estamos trabajando en un gobierno provincial. El gobernador Sáenz es el gobernador de todos los salteños y así lo hemos demostrado en su gestión. Una persona sumamente comprometida, no estamos en esa lectura política, creo que la agenda de los salteños es otra, ¿no? Es reclamar más inversión, más producción, me parece que en eso es lo que estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.